Licenciado Gabriel Ángel Limón Y déjenme decirles por qué Como ustedes dicen que si logramos avanzar, en la que si obtenemos, obtenemos logros importantes Licenciado Gabriel Ángel Limón Licenciado Arturo Herrera Gutiérrez, subsecretario de Hacienda y Ahondo, vicepresidente de la Asociación de Bancos de México Licenciado Francisco A. Cervantes Díaz, presidente de Palma, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Ustedes tengan muy buenas tardes y lo que me toca decirles como presidente Alberto Palma, quien es presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y también lo importante en el SAC Me gustaría, si me permite, hablar un poquito sobre un chisme que anda por ahí hablando Particularmente importante para mí, por tener un honor en cabeza de representar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Creo que en ninguna actividad económica como en la financiera, se observa una necesidad tan apremiante Para poder estar con un grupo de personas a las que puedo llamar amigos Hace ratito, ya 91 años de haberse creado Lo que es, sin duda, un gran logro en sí mismo Muchísimas gracias a mi ingeniero Alberto Palma, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Entre 143 y 147 empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores Muchísimas gracias Me parece que es Gracias las tasas de interés en Estados Unidos y el debilitamiento del dólar, como el 7% al cierre de 2017, su nivel más elevado desde mayo de 2017.